Big Hero 6 Hero y sus amigos defienden San Fransokio Descubre con las figuras de acción sus superpoderes Golpeo de puño Fred dispara fuego, increíble Llega Mega Baymax volador, dispara su puño Despliega sus alas y a volar Recorre San Fransokio y derrota a Yokai Hero y Baymax son invencibles Juguetes Big Hero 6, solo de Bandai